¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy una chamaca pero me busco la paca La escuela me dan ganas de pegarte a una butaca No me siento atras porque el coro me sonzaca La única de mi coro queda pa' esperar pa' 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 Tengo mi efectivo sin buscar el solo vino Sonando en los cadetinos Yo cago y te repino Con ese baja Nadie acuta es mi prima Tu cara está como un monó Forma que tú se ve pino ¿Qué? ¿Con qué? Tu surupa no adivino Tengo tenis, no pitolas Pero se ven asesinos Traje pomada por si el ego te latimo Parece eso no significa que sea lo mismo Tumba, tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Ya te quedamos La ñapa aquí tú sabes decidió fuego Brilla récord La poderosa, la de los poderes No es sin mafia Ya lo que hay en ata El brilla Me estoy produciendo Ñapa Y yo te palo